hola hola que tal hablemos sobre ser profesional y hacer negocios y la actitud yo le invito que investigue en google y empieza a investigar qué tipo de personas tienen éxitos o le han ido súper bien en su área profesional y en sus negocios y usted se va a dar cuenta que todos tienen un común se llama actitud es que usted puede haber estudiado puede tener mucho conocimiento en su área profesional en hacer negocios pero su actitud está a un nivel bajo prácticamente todo ese conocimiento que usted tiene y todas esas ganas de seguir adelante no le va a funcionar usted necesita subir y hacer un ajuste de actitud si usted necesita apoyo en esta área hablemos uno a uno de corazón al corazón porque yo soy su amigo servidor de eso ralphal y recuerde sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor de esto ralphal